Aquí tenemos a Eduardo, mi querido Eduardo, ¿cómo están? Nos visitan de la casa de Eduardo, este lugar tan delicioso, este lugar maravilloso donde podemos encontrar comida mexicana y por supuesto, hoy estamos en la Reina del Mariachi y usted trae la comida deliciosa. Hay que estar en la final hoy día, pues no podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, mira, hoy ya vamos a prepararles unas tostadas. Ok, ¿qué es tostada? Es la tortilla, la freímos y se hace crocante y le ponemos frijoles charros. Ah, ya la vamos a poner ahí para que empiece. Muy bien, ¿y qué es lo que tiene la tortilla encima? ¿Tiene los frijolitos? Frijoles charros, tiene guacamole, queso, crema y lechuga. Queso, crema y lechuga, pero por supuesto, Eduardo siempre nos trae más comida adicional porque le encanta consentir a toda la gente saboreando la mañana, así que el día de hoy nosotros vamos a comer delicioso aquí en la Reina del Mariachi. Por supuesto, la ganadora tendrá la opción de elegir el plato que quiera, el plato que prefiera para comérselo absolutamente todito. Mi querido Eduardo, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿dónde estás? Estamos en la Isla Isabela y Tomás de Berlanga, sector Plaza de Toro. El teléfono, estamos en las redes y el teléfono es 45 47 43. 45, 47, 43. Muy bien, mi querido Eduardo, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a este rato con mi querido Gordito, que está muy, pero muy preparado y listo. Todo un charro. Todo un charro, qué bien me traje de charro, ¿no? Y a ti también, ¿no? Ay, ya muchas gracias. Qué bueno, muchísimas gracias, mi querido Gordito. Continuamos con usted y después sí vamos a ver qué nos prepara Eduardo. Las tostadas de pollo y carne que ya están y este es un 250 gramos de lomo fino con salsa de chocolate. Ya estamos. Y una taquiza para 10 personas con 25 tortillas. Qué maravilla. Oye, mi querido Eduardo, ¿dónde encuentran toda esta deliciosa comida? Porque la gente quiere ir a visitarlo hoy mismo. En las redes sociales y en el sector Plaza de Toros, el teléfono 45, 47, 43. Muchísimas gracias. Agradecemos a Eduardo por haber estado con nosotros en este día tan especial. La mejor comida mexicana no podía afectar en este súper programa realmente increíble. Agradecemos a toda la gente que está aquí, a la prensa escrita.